¿Te aguitas, carnal? ¡Métela, métela! ¡Para toda la raza colombiana de Reynosa! ¡Vaya, vaya! ¡Pico, pico, va! Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero Soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero Ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con espera Cuando llegue el dinero de mi nota En el baile todo se anota Con mi ritmo alegre y con mi amero Y le toco un paseo vallenato Y le pidieron un paseo sabanero Con mi cariño llamarnos con flasco Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero Y se me voy pa'lante como un misionero Tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero Y llega la descarga colombiana ¡Javi! ¡Javi! ¡Oh! ¡Pum! ¡Pum! Me van a bailar Bueno Muévete, negra, muévete Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con esmero Cuando llena el fina de mi nota, en el baile todo se alborota Con mi ritmo alegre y cumbia mero Si les toco un paseo vallenato, me piden un paseo sabanero Con cariño y amor los con asco, para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Yo soy el campanero Tocando vallenato y paseo sabanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Tocando vallenato y paseo sabanero ¡Vallenato y paseo sabanero! 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 ¡Vallenato y paseo sabanero!